Música Con la premiación y reconocimiento a los deportistas, se dio cierre la tercera fase del Torneo Juvenil Golombiao 2016, que en esta ocasión reunió a 180 participantes en 18 delegaciones de los sectores urbano y rural en el municipio de Pasto. Tenemos la presencia de 17 delegaciones, 17 equipos pertenecientes a distintas zonas de nuestra ciudad de Pasto, organizaciones juveniles, chicos con discapacidad, jóvenes indígenas y jóvenes pertenecientes a organizaciones juveniles. Desarrollamos como el respeto a los demás, después de dos o tres partidos ya comenzamos a hacer el juego mucho más sano, más limpio. La convivencia, la verdad, porque aprendemos mucho entre equipos, no somos competitivos, aprendemos a domar esa fuerza, esas ganas de no, de competir, de ser violentos, de solo querer ganar. La estrategia deportiva que ya cumple cuatro años en Pasto, se continuará desarrollando durante el próximo año e implementará otras disciplinas deportivas gracias a los buenos resultados obtenidos hasta el momento. Todos los jóvenes ante una estrategia deportiva tienen buena respuesta, entonces para nosotros es un pretexto, un motivo para acercarnos a ellos, construir procesos y estrategias que permitan la resolución de conflictos, que permitan generar entre ellos lazos de confianza, que permitan apropiarse de nuevos procesos de convivencia y paz en cada uno de sus territorios. ¡Gracias!